Si hay un beneficio con el comercio local, si hay un aumento de ventas, de hecho en el sector turístico vimos que por lo menos el centro histórico tuvo un repunte, tuvo un 90% de ocupación, creo que si cumple con el objetivo. Desgraciadamente no podemos competir con las cadenas nacionales que traen unas ofertas, como decía, muy agresivas, pero creo que sí tenemos que sumarnos, sí tenemos que seguir apoyando con lo que es el buen fin. De forma paralela, pues también a través de desarrollo económico y las cámaras también se está haciendo con el consumo de los productos hasta el 30, se va a rifar un vehículo. Entonces eso también nos va a permitir el consumo interno de nuestro comercio.